¡Suscríbete! ¿Qué quieres de mí, eh? Y seguimos con más noticias de hoy. Hay novedades en el caso de los tres chicos desaparecidos en 2015 en los bosques gallegos. La Guardia Civil ha encontrado algunas pertenencias de los desaparecidos, entre las que se encuentran dos videocámaras que podrán arrojar luz sobre el oculto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!